Hoy vamos a trabajar la relajación muscular progresiva de Jacobson. Una técnica muy sencilla y fácil que podemos trabajar desde casa. Es una técnica que se realiza en dos pasos, pero hoy vamos a aprender el primero de ellos, en el que vamos a tensar nuestros músculos de manera consciente y vamos a liberar toda la tensión para notar con mucha tensión cómo se relajan nuestros músculos. Es importante que encontréis un lugar tranquilo en vuestra casa, en el que estéis cómodos, la luz sea tenue y no haya demasiado ruido. Que intentemos despejar nuestra mente de todas las preocupaciones y de todos los pensamientos que nos perturben en este momento. Si estos pensamientos siguen en nosotros durante esta relajación, no los expulsemos, no intentemos dejar de tenerlos. Dejemos que floten suavemente a través de nuestra mente. Simplemente no reaccionemos ante ellos. Dejémoslos flotar. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos abiertos como nosotros queramos y nos sintamos más a gusto. Hay que adoptar una posición cómoda para trabajar. Podemos tumbarnos o sentarnos de una manera en la que podamos notar todo nuestro cuerpo. Intentaremos durante la tensión de nuestros músculos relajarnos poco a poco también con la respiración. Tensaremos nuestros músculos unos 10 segundos más o menos y los relajaremos unos 20 segundos. Cuando estemos tensionando nuestros músculos, mantendremos la respiración. Pero cuando nos relajemos, soltaremos al máximo toda la respiración, todo el aire que tengamos dentro. Y esperaremos un momento para volver a tensar el siguiente grupo de músculos. Es necesario que nos concentremos en la tensión que estamos teniendo en el músculo. En esa tensión que no es agradable para nosotros. Ya que después, cuando nos relajemos, esa es la sensación agradable en la que no tenemos que centrar. Vamos a empezar cerrando los ojos. Y los vamos a apretar muy fuerte, muy fuerte durante 10 segundos. Continuamos apretando. Y vamos a relajar. Relajamos, relajamos los ojos. Notemos esa sensación, cómo se relajan. Vamos a tensionar la nariz, subiéndola y bajando, poco a poco hacia arriba. Como estoy haciendo yo. Es importante que cuando tensionemos la nariz, notemos cómo se ponen duros todos los músculos de la cara. Pómulos y nariz. Tenemos que hacer fuerza, notar esta tensión. Apretamos. Y soltamos, relajamos de golpe. Y nos centramos en esa sensación de cómo se relaja nuestra cara. Vamos a tensionar ahora la boca. Vamos a fruncirla. Vamos a apretar los labios el uno contra el otro. Vamos a intentar hacer una sonrisa forzada. Vamos a presionar todos los músculos que rodean nuestros labios. Mantenemos esa fuerza. Notamos cómo se tensionan todos estos músculos. Notamos cómo empieza a dolernos. Y relajamos. Relajamos y notamos cómo esos músculos necesitaban de esa relajación. Seguimos prestando atención a cómo nuestros músculos de la cara están ahora relajados. Vamos a presionar la mandíbula. Vamos a apretar los dientes fuertemente sin hacernos daño. Para notar esa tensión que vamos a notar en todos los músculos de la cara. Y la vamos a notar hasta nuestras sienes. Y vamos a mantener la tensión aquí estos 10 segundos apretando mucho, mucho la mandíbula. Vamos a notar cómo nos duele, cómo nos molesta, cómo es desagradable esta tensión muscular. Y vamos a soltar. Soltamos, distendemos los músculos. Notamos cómo se relaja nuestra mandíbula, nuestra boca, nuestra nariz. Nos relajamos. Vamos a apretar la lengua contra nuestro paladar superior en la boca. Vamos a apretarla lo más fuerte que podamos. Vamos a notar que nos molesta la zona de abajo, el frenillo. Apretamos contra nuestra parte superior. Fuerte. Manteniendo una respiración tranquila. Y soltamos y relajamos la lengua. Relajamos. Notamos cómo ahora toda nuestra cara está relajada. Podemos mantener con los ojos cerrados si eso nos relaja. Y siempre manteniendo una respiración pausada. Y siempre manteniendo una respiración pausada. No vamos a hacer ningún movimiento brusco que pueda ocasionarnos un mareo o un malestar. Simplemente vamos a intentar esconder el cuello en los hombros, ¿vale? Levantando nuestros hombros para provocar un poco de tensión muscular. No solo en el cuello, sino a la altura de los hombros y de la espalda. No solo en el cuello, sino a la altura de los hombros y de la espalda. Y nos centramos en esa sensación de relajación, de gusto, de agradable en todo nuestro cuello, en nuestra cara después de haberse tensionado. Vamos a trabajar con nuestras manos. Vamos a apretar los puños muy fuerte, todo lo que podamos, sin hacernos daño. Y vamos a apretarlo durante estos 10 segundos. Y soltamos, soltamos nuestras manos. Y soltamos y notamos como las manos lo necesitaban. Cómo se relajan, cómo se relajan los dedos, cómo se estiran, cómo se relajan nuestras muñecas. Y nos concentramos en esa sensación de placer en nuestras manos. Vamos a trabajar con el antebrazo. Con los puños cerrados, vamos a doblar las muñecas hacia arriba, como si estuviéramos intentando tocar nuestra parte exterior del brazo. Y vamos a intentar apretar lo máximo que podamos. Intentar hacer un ángulo recto. Y vamos a tensionar, notemos que nos duele, que nos molesta esa fuerza que hacemos en el brazo. Y apretamos y respiramos. Y relajamos, relajamos. Podemos mover nuestra muñeca y notar como ya nos sentimos esa tensión en nuestro brazo, en nuestro antebrazo, en nuestra muñeca. Cogemos aire y nos relajamos. Vamos a trabajar los brazos. Con los puños cerrados y el codo doblado, vamos a elevar nuestro brazo hacia arriba y hacia atrás. Vamos a presionar lo máximo que podamos, que notemos como toda esta parte del brazo se tensiona, nos molesta, está dura. Y vamos a mantener aquí nuestra tensión. Apretad, notadlo. Y muy despacio, vamos a volver, muy a cámara lenta, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Y vamos a relajar y a notar como se relaja el hombro. Vamos a trabajar con nuestro pecho. Vamos a respirar profundamente para inflar nuestros pulmones, para llenarlos de aire, para mantener el aire unos segundos. Vamos a coger aire y lo vamos a mantener ahí 10 segundos. Y vamos a soltar muy despacio, vamos a relajar. Vamos a notar como nuestro pecho se expande. Vamos a bajar. De nuestro abdomen, de nuestro pecho a nuestro abdomen. Y vamos a intentar apretar los músculos, como cuando hacemos abdominales. Vamos a apretarnos como si tuviésemos que pasar por un lugar muy estrecho, muy pequeñito y nos tuviéramos que apretar y hacernos muy pequeñitos. O como cuando vamos a entrar en un pantalón un poco más ajustado. Y vamos a apretar y vamos a apretar esos músculos, a notar esa tensión durante 10 segundos. Esas ganas de soltar y de relajarnos. Vamos a aguantar. Estamos manteniendo la respiración también en este momento. Y muy despacio soltaremos ese aire y relajaremos nuestro abdomen, relajaremos esos músculos que estaban hasta ahora tensionados. Vamos a trabajar con nuestra espalda. Para esto vamos a elevar los brazos y los vamos a doblar ligeramente por el codo. Y vamos a presionar los codos. Si estamos tumbados, los vamos a presionar contra el suelo o el sillón. Si estamos en una silla, como estoy yo, los vamos a presionar contra la mesa. Es importante que presionemos de tal manera que nos pongamos casi súper rectos. Y que nuestras paletillas se intenten juntar, que nuestras escápulas se junten. Que notemos como los músculos de la espalda se tensionan. Notad como los músculos de la espalda se tensionan. Y vamos a relajar. Vamos a volver a nuestra posición cómoda. A relajar la espalda. A relajar la espalda, los hombros. Y notar esa sensación que nos invade ahora, agradable. Esa sensación de que los músculos de la espalda vuelven a relajarse. Vamos a coger aire, a mantenerlo unos 3-4 segundos y a soltarlo muy despacio. Esto lo vamos a hacer tres veces. A relajar la espalda. Esto que hemos hecho, tenemos que realizarlo con ambas partes del cuerpo. Si lo hemos realizado con el lado derecho, lo realizaremos posteriormente con el lado izquierdo. Y viceversa. Una vez hayamos trabajado con la parte superior de nuestro cuerpo, podemos comenzar a trabajar con la parte inferior. Es importante trabajar también nuestros glúteos, nuestras piernas, nuestros pies, con la sensación de gravedad. De apretar nuestro cuerpo contra el suelo o contra el sillón para notar esa sensación de peso en nuestro cuerpo. Hoy hemos visto cómo trabajar miembro superior, cara y cuello. Gracias. 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 Gracias.